Sean ustedes bienvenidos, estimados visitantes. Quiero comentarles que un auto de la reconocida marca de Elon Musk, Tesla, volvió a poner en duda la fiabilidad de los sistemas de piloto automático, cuando, en lugar de estacionar, aceleró a fondo y provocó un hecho terrible de dos personas y otras tres resultaron heridas. El hecho ocurrió recientemente en China, pero hoy se viralizó la secuencia captada por una seguidilla de cámaras de seguridad de la zona. La empresa dijo que puso todo a disposición para trabajar con las autoridades de lo sucedido. El hecho ocurrió en la localidad de Gaosu, provincia de Guangdong, en el sur de China, cuando un conductor de Tesla, de apellido Shang, estacionaba su Model Y y repentinamente perdió el control. El auto viajó a alta velocidad durante dos kilómetros por las rutas de la mencionada ciudad. En el transcurso, impactó con dos motos y dos motocicletas, lo que se tradujo en dos personas muertas, según información. Estaba próximo a estacionar cuando de repente dio marcha atrás y comenzó a conducirse solo por una ruta. Esto lo dijo el conductor en la primera estancia, lo cual escribó una moto que iba justo por delante. Sin embargo, con el pasar de los segundos y a medida que aumentaba la velocidad, hasta alcanzar una de las casi 200 kilómetros por hora, hasta que fue a parar contra un local de alimentos. La compañía de Elomons dijo que ayudará a la policía china a investigar lo ocurrido, que involucró a uno de sus autos. Además, señaló que las luces de freno del automóvil no se encendieron cuando el vehículo aceleró. Investigan si el conductor del auto conducía en buen estado.